Mi nombre es Lázaro Orlais Barrera de los Santos, vivo en Santiago de Cuba y soy activista del UNPACO. Exijo que se respete la libertad incondicional de todos los presos políticos, que se respeten los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exigimos que haya elecciones libres para mi país. Exijo que no haya más represiones contra los opositores pacíficos. Exigimos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión y manifestación pacífica.